Bueno, en este momento son las 6 de la tarde, 6.35, como ven está muy temprano, en El Salvador serían que las 4 y media, así se ve el sol de esa hora. Les comentaba estas banderas, como pues están adornando distintas partes. Aquí tenemos el Instituto Benjamin Franklin, vamos a ver por diante, hay distintas plazas, revisando ya el Google Maps, pues sí. Esta parte que les decía, hacia allá es el Museo de Historia, el Museo de Arte, y ahí es donde ocurre esta obsesionada de Rocky. Digo, para los que tienen edad, ya les cuenta a uno de estos los alumnos y no les dice nada. Soy Benjamin Franklin, soy aquí como, pues, hay cierta publicidad de Avengers, este fue un año muy fuerte ahí con la película de Endgame y todo esto. Bueno, pues, como por darles un poquito de nombres o detalles de esta parte, desde Logan Square, y justo hacia allá donde está esta dirección es que está el Museo de Arte.